El proceso de selección consistió primero en rellenar unos cuestionarios, sobre tu experiencia, quién eres, qué actividades has hecho relacionadas con el voluntariado. Esa fue como la primera criba. Nos convocaron en Distrito C para una jornada de formación y esa era la jornada de preselección. Después de esa jornada, donde hubo también una entrevista personal, eligieron a 130 personas de alrededor de todo el mundo y ya nos indicaron en qué proyecto íbamos a participar. Nos dijeron que habíamos sido seleccionados a través de un e-mail y mi reacción fue de una inmensa alegría. La verdad que me hace mucha ilusión participar y estoy muy contenta. Yo me voy a una ciudad de Argentina, de la provincia de Buenos Aires, que se llama Tigre, está en el delta del río Paraná y va a ser a participar en un proyecto de tres escuelas con una ONG que se llama Conciencia. Nosotros vamos más que nada de apoyo también de los profesores y los monitores de la ONG de allí. Vamos a impartir talleres que consisten en formación en la robótica, programación, o inicio de la programación, en la seguridad digital para menores. Luego también va a haber talleres de formación para adultos en búsqueda de empleo y de herramientas de Internet. Al final este tipo de experiencia es muy satisfactoria a nivel personal e incluso en muchas ocasiones te puede cambiar tu forma de mirar al resto. Te puede cambiar tu vida y tu forma de relacionarte o de mirar al otro. En Hacens hicimos hace años una recogida de alimentos en 2014, que fue entre otra persona del departamento, María Norma, y también otras personas que trabajaban en el servicio de atención al cliente. Y la verdad que fue un éxito, recogimos bastantes alimentos. Fue muy gratificante también. De todo aquel que pueda apuntarse a los voluntariados de la Fundación Telefónica, yo les animo porque de verdad que se aprende mucho y muchas veces más que lo que tú puedas aportar, las personas aportan mucho a tu vida.